Justo hace unos momentos hablábamos en este noticiero con el capitán José Humberto Gual Ángeles acerca del tema de Aeromar. Hoy el presidente habló también sobre ello y esto era lo que decía el presidente Aeromar. Primero lo de Aeromar, pues podemos decir que fue una empresa mal administrada. Son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no los dueños. Fue como, o es como cuando lo del FOAPROA, bancos quebrados, banqueros ricos. O sea, los dueños se fueron. Creo que Israel dejaron abandonada la empresa con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia, lo que pasa que nuestros adversarios todo lo que sucede nos culpan a nosotros. Y no le pagaban a los trabajadores. Nosotros, para que no cerraran la empresa, mantuvimos sin cobrarles deudas al Estado mexicano, al aeropuerto, al SAT. Así hablaba el presidente del tema de Aeromar. Pero el sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador es echar a andar de lo que no hablo, que fue un caso similar al de Aeromar, de Mexicana de Aviación, que dice que ya están a punto de volar. Lo vamos a escuchar. De nuevo, mexicano. Con 10 aeronaves, como había dicho. Sí, con 10 aeronaves. Incluido el TPC, bueno, el avión presidencial. Ah, bueno, en ese caso, si no se puede vender, que ha sido muy difícil, porque es un avión muy lujoso. ¿Ustedes ya lo vieron? Sería bueno que ahora que regrese, porque le están dando mantenimiento en Estados Unidos, de nuevo vayan y aquí se proyecte el lujo, la extravagancia, porque eso se olvida. Ahora, no se echan la culpa, oiga, ¿y por qué no lo vende? Pero, ¿cómo lo voy a vender si no hay quien lo compre o quisieran comprarlo, pero a precio de avalúo? Yo no puedo vender un bien público a un precio menor a la avalúo, ningún funcionario lo podría hacer, ningún servidor público. Pero no dicen, a ver, Calderón, ¿por qué le compraste ese avión lujoso a Peña, ya cuando Peña era presidente electo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no te esperaste y si hacía falta un avión que lo comprara Peña, que ya iba a llegar? ¿Por qué actuaste como ganagracia? Además, ¿cómo andas a hacer un avión especial tan lujoso, tan caro? Desde luego, presidente Peña debió decir que se cancela ese contrato, pero no lo hizo, se queda con el avión. Y ahora, pues, no hay quien lo compre, porque además, fue un fraude, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista administrativo. Y sigue, y dale, y dale con la cantaleta, pues no lo iban a hacer un trueque con los Estados Unidos, que ya le había dicho a Biden, así se la vive el presidente con mentiras y mentiras sin mentiras. Ahora, rápidamente, con el tema de Género García Luna. Ayer veía yo a estos pobrecitos porros, golpeadores, reporteros que no son reporteros, acosar a el abogado de Género García Luna, al señor De Castro, sin entender en lo más mínimo cuál es el papel del abogado. Y saco este extracto de un reportaje que se hace en otro medio de televisión, porque se escucha la forma en la que los golpeadores del presidente acosan al abogado de García Luna, diciéndole cosas. ¿No se va a disculpar usted con el presidente de México? ¿Y cómo? ¿Por qué? A ver, escuchen ustedes, a ver qué opinan. Así de ridículos estos. Y ahí está el mamarracho este de Vicente Serrano, que dice, usted mintió, no se va a disculpar con el presidente. Oigan, no confundan el hambre con las ganas de comer, porque es muy distinto. El abogado de Castro está haciendo preguntas, y no es lo mismo hacer una pregunta que hacer una afirmación, pero estos no lo entienden. Ahora, claro, el presidente se ve en contra del abogado, y lo primero que hace es detonar a estos perros, que se van a increpar de esta forma al abogado, como si al abogado le importara la agenda del presidente López Obrador en términos de su popularidad. En Estados Unidos este no es un tema en contra de Felipe Calderón. Este no es un tema de a ver quién se lleva o no se lleva más votos. Son una punta de ridículos que dañan, insultan el oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Pedro Ferriz Cíjar, y te quiero compartir cuatro cosas que son muy importantes para nosotros. Primero que nada, dale me gusta a todas nuestras transmisiones, a todos nuestros videos y en todas nuestras plataformas. Comenta aquí, en Central FM, es muy importante tu opinión en los chats en vivo o en los comentarios. Recuerda, te queremos leer. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp y demás medios. Así nos ayudas a unirnos a esta gran plataforma para que más gente sea nuestra voz. Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio siempre está marcando el cambio que México necesita.